Hoy el círculo de periodistas y los medios de comunicación en general brindaron apoyo público al evento más importante del departamento, el Festival de la Leyenda Vallenata, como evento natural de la cultura vallenata. El regalo que siempre he considerado que le dio Dios a esta tierra fue darnos un folclor auténtico, inigualable, con una identidad propia que ha abierto fronteras y que se ha consolidado en el universo como una de las más prolíficas y prósperas dentro de la cultura nacional e internacional. Por su parte, el presidente del evento Rodolfo Molina Araujo compartió con los medios y anunció parte de la nómina de artistas internacionales Bueno, ya hemos venido casi dando la semillita. Yo creo que ya el orden y los días que ellos van a presentarse vamos a tener a Juanes, a Juan Gabriel y a Enrique Iglesias. Ya estamos por confirmarle con ellos. Han habido unos impases, pero es de carácter logístico y ya próximamente se lo vamos a hacer saber a la opinión vallenata y a la opinión colombiana cuáles son los artistas y qué día van a estar presentándose ellos. Es comprometido, el Festival Vallenato es una tradición, es el sello que atrae a los turistas a Valledupar. Nos conocen en el mundo por nuestro folclor y es el termómetro del desarrollo y el crecimiento de nuestro folclor. Además, es la concentración de todo el país político en Valledupar durante cinco días que vienen al disfrute y al compartir con esta sociedad. El participante infantil José Juan Camilo Guerra, uno de los invitados al evento fue la nota de la Reserva Folclórica y el rey Almes Granados, que sigue siendo el rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!